La unidad Burbuja Ambiental, liderada por el Batallón de Ingenieros Nº 5 y la CDMB, entidades públicas y privadas desfilaron por las calles del municipio de Girón, en conmemoración de los 209 años de liberación de la corona española. Con orgullo e izando nuestra bandera, la entidad integró el desfile de comparsas con la representación de los recursos naturales y un llamado a su conservación con las personas que observaban el recorrido. Aquí demostramos la labor permanente que desarrollamos las fuerzas militares y otras instituciones en un trabajo de defensa y conservación de nuestro patrimonio natural. El tema relacionado con los proyectos ambientales escolares, los proyectos comunitarios de educación ambiental, los programas de reforestación que han llegado a varios sectores de esta localidad, como Nuevo Mirón, Marianela, Río de Oro y otros más, que se desarrollan de manera conjunta con las rutas de acción comunal. Buscamos que estos principios se afiancen en la población, teniendo en cuenta la mitigación y adaptación del cambio climático. Untaxsinght. Untaxsinght. F темпер Chi Reganке. Dos. 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 En Quirón, la burbuja ambiental está unida por el ambiente.